Sicarios al parecer ligados al narcotráfico, acribillaron a una persona que viajaba en una camioneta con forma de carroza fúnebre. Mientras cargaba combustible en una gasolinera ubicada en el municipio de Uruapan en el estado de Michoacán en México, zona en conflicto entre grupos criminales, principalmente entre el cártel de los Vallagres y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En las escenas se ve como de un vehículo que llega a donde está estacionada la carroza fúnebre. Baja un sujeto encapuchado y con un arma de grueso calibre, y sin mediar palabra dispara al lado donde se encuentra el conductor de la unidad funeraria. Luego, baja otro sujeto y al parecer le da el tiro de gracia para asegurarse que lograron su misión y sin más, escapan del lugar en el mismo vehículo en el que llegaron para matar a su víctima. Empleados de la gasolinera donde ocurrieron los hechos llamaron a los servicios de emergencia y a las autoridades, por lo que elementos de la policía estatal, Guardia Nacional, Ministerial acudieron al lugar y aunque también asistieron para médicos la ya nada pusieron a hacer por la víctima por lo que solo llegaron a confirmar el deceso. Y aunque se implementó un fuerte operativo para tratar de dar con los responsables, los sicarios lograron escapar. De la misma manera, elementos de la Fiscalía Regional ya iniciaron una carpeta de investigación para develar las causas irresponsables. Mientras, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue local para su identificación y en espera a que el cuerpo sea reclamado por sus familiares. Más información en el blog del narco.com